Por eso comemos, porque si no comemos, me parece que no vamos a andar también, porque comiendo vamos a andar, si vamos a alimentar, por eso comemos. Lo que mueve a los sistemas campesinos de producción es la producción de alimentos, la producción de medicina, la vida en el campo, la reproducción de las comunidades. El agronegocio, que es el sistema capitalista de producción en el campo, tiene como objetivo la producción de mercancías y los últimos 20 años se ha intensificado mucho más el interés puramente de hacer negocio, maximizar las ganancias. Hace 60 años empezó un proceso a nivel global que se llamó Revolución Verde, que debajo de un discurso que era hay que producir alimentos para toda la humanidad, en realidad lo que buscó fue apropiarse de los sistemas alimentarios, convertir a nuestros alimentos en una mercancía, ponerlos en el juego de la oferta y la demanda y en un sistema industrial de producción, que bueno, que ha tenido consecuencias catastróficas a lo largo de estos 50 años, 60 que han pasado y que por lo tanto obligan a repensar este modelo. Todo es mercancía, no le importa la vida y la salud de las personas, solo le importa el bolsillo. Y bueno, hoy la consecuencia, lo que hoy vemos, los venenos que tiran, hoy estamos viendo las inundaciones, los ríos desbordados, porque no tienen que absorber el agua ni temperatura que los regule tampoco para que deje de llover también. Además, todo lo que es el agronegocio utiliza lo que llamamos paquete tecnológico, ¿no? Todo lo que son semillas transgénicas, agroquímicos, bueno, las grandes extensiones, los monocultivos, todo eso que de alguna manera no es sustentable porque no son mucho tiempo lo que va a poder producirse de esa manera sin contaminar el agua, el aire, afectar a la salud, a las otras producciones. La producción de semillas, la producción de los insumos químicos, la producción concreta en el campo, la comercialización de los granos y el traslado de los alimentos de una parte a otra del mundo, el procesamiento industrial de los alimentos, que ha dejado de tener alimentos como protagonistas para poder tener productos industrializados que sustituyen a los alimentos, y finalmente las grandes cadenas de distribución, ¿no? La característica que reúne a toda esta cadena del agronegocio es básicamente la tremenda concentración, ¿no? En todos esos rubros, si nos ponemos a analizar, uno se encuentra que entre 5 y 10 corporaciones controlan entre el 60 y el 100 por ciento de cada uno de esos rubros, ¿no? Y uno nace ya alimentarse, digamos, ¿no? Desde el pecho de la madre hasta grande, que uno termina ya con la vida, digamos. ¿Cuál es el que nos pide el estómago? Cada vez que uno, el cuerpo lo requiere, alimentarse y alimentarse. Para tener vida. Y porque es necesario alimentarse, estar bien fortalecido, no perder la fuerza. La soberanía alimentaria fundamentalmente es un derecho, un derecho que tenemos todos de poder alimentarnos, alimentarnos bien, producir lo que queremos, lo que queremos consumir, lo que queremos que el pueblo consuma, y no como desde afuera nos dicen lo que tiene que ser. Luchar por ese territorio, con todo lo que eso implica, ¿no? Con el monte, con nuestra producción, con nuestra cultura, nuestros saberes. Organizarse y tomar conciencia. Organizarse y tomar conciencia. Organizarse y tomar conciencia. Gracias.